Aunque es un código, te digo, es un artículo transitorio, sí impacta incluso la decisión que estamos teniendo, ya que como le comentaba, no se está acompañando con recursos presupuestales y como se establece el propio decreto, uno de los grandes problemas que se tuvieron en ese, que se visualizaron en la consulta que hizo la UPN, es la falta de recursos. Hoy no estamos aprobando ningún recurso adicional, obviamente no es nuestra competencia, la competencia en todo caso es Cámara de Diputados, la que ve la cuestión de los presupuestos, pero incluso esta redacción es similar a la que se han realizado en distintas disposiciones legales que hemos establecido por este Congreso y que ha sido incluso uno de los puntos que recorrentemente he estado planteando ahí mismo en el Pleno del Senado. Yo incluso suplicaría, o no suplicaría, pediría comedidamente que lo consultaran con la Secretaría de Hacienda, qué tal que al rato, pues va a haber molestos por ahí en la Secretaría de Hacienda, porque pues esta redacción se está modificando que si es de fondo, o sea, si es de fondo, porque así la Secretaría de Hacienda lo ha estado estableciendo. Y es de fondo también porque con los recursos que hoy se tienen y los subsecuentes, de verdad, la universidad no va a poder sanar sus finanzas, ni sanar también esos compromisos que se tienen pendientes con sus trabajadores. Incluso, además, mayormente usted ya también lo dijo respecto a las unidades. Algunas unidades estatales van a quedar en limbo. ¿Y qué va a pasar con sus trabajadores? ¿Qué va a pasar con sus actividades? No se establece porque se están dejando, a la buena de Dios, las unidades locales que, como le digo, tienen diversos tipos de personas jurídicas. Sería todo. Muchas gracias, senadora.